¿Cómo se puede defender la postura de otros niños, niñas y adolescentes? Una actividad que es muy importante porque ayuda a mostrar todos los diferentes factores respecto al bullying sobre cómo abordar la situación y lo diferente que se vive en cada uno de los lados. Por ejemplo, siendo víctima uno lo ve en mucha oscuridad, pero intentando buscar la solución es muy diferente porque uno tiene que mostrar el lado de la familia, de la víctima, del victimario. Entonces esto nos ayuda a ampliar nuestra visión sobre lo que pasa verdaderamente. En la cual los adolescentes, los niños y las niñas pasaron a formar parte de su grupo. Ellos compartieron experiencias, se ponen en el lugar de la víctima, de los otros compañeros de curso, de los profesores. Quiero felicitar a todos los jueces, funcionarios, consejeros técnicos del juzgado de Andacoyo quienes han tomado la iniciativa de esta actividad. Creemos que es la senda correcta acercar la justicia a la ciudadanía, de los cuales nosotros aprendemos algunas sugerencias. Las recibimos, las trabajamos y las devolvemos con una mejor justicia y un mejor servicio.